Es tiempo de compartir segmentos de moda en nuestro programa y Rafi Nata en este mes de junio está cumpliendo dos años. En su mes aniversario en el que festejan dos exitosos años de vida, Rafi Nata ofrece a sus clientes y amigas promociones muy especiales para esta colección otoño-invierno. La presencia de Mabel Bernardes se hace imprescindible para lucir este vestido largo de reminiscencias hindúes, textura de gaza, estampados búlgaros clásicos en tonalidades bordeaux azul y naranja, pasamanería dorada destacando el cuello y delicados dijes de Buda. Lleva como accesorios de moda gargantilla dorada y cartera de eco cuero. Vemos ahora a Luna Bernardes desfilando un conjunto muy canchero, ideal para el outfit de pantalón de jean azul marino de diseño Oxford y chaleco inflado en la misma tonalidad que es el complemento ideal para la blusa de crepe arrugada de original estampado. Lleva como accesorio de moda una gargantilla de púas. En imágenes, Mabel, luciendo una capa de simil piel en tonalidad bordeaux muy distinguida que abriga el vestido negro que ostenta un largo por arriba de la rodilla y ofrece un mix de texturas. Bustier de encaje, gaza de ruedo irregular cortado en doble capa y microtool con aplicaciones de cintas dibujando flores y bordados en hilos de seda. En la pasada final, Luna desfila un vestido negro muy sexy de microtool y modal. Es de manga americana y ruedo irregular y exhibe drapeados que estilizan y transparencias que sugieren. Como accesorio de moda colgante con destellos de perlas. Sobre el final le recordamos las promociones por el segundo aniversario. 20% con todas las tarjetas de crédito y 30% por compras de contado efectivo. Feliz cumpleaños Rafinata, que sea por muchos años más.